Les cuento que yo estoy súper emocionada, estamos en el lugar donde ocurre la magia. Obviamente les hablo del Centro de Rehabilitación Integral de Teletón y por supuesto les trajimos acá por una razón importante que es para hablar de un congreso internacional y estamos justamente con el comité académico, con los miembros del comité académico que nos van a contar todos los detalles de este congreso. Estamos con la doctora Carmen Gómez que ya está con nosotros. Carmen, ¿cómo estás? Contanos de qué se trata este congreso. Sí, Paraguay va a ser sede este año del 13º Congreso Internacional Oritel organizado justamente por la organización de Teletones. Este congreso se realiza cada dos años, congrega a 13 países de Oritel y se va a realizar el 17 al 20 de noviembre en la Conmebol. Bueno, el lema de este año justamente es la rehabilitación es un derecho. ¿Puedes explicarnos por qué eligieron este lema? Sí, por la convención, por los derechos de las personas con discapacidad que concibe la rehabilitación como un derecho, consideramos que tiene que ser garantizado por el Estado y por la sociedad. Por lo tanto, este congreso quiere ser un llamado para el Estado, para la sociedad y para los profesionales para justamente garantizar el derecho a la ingresión de las personas con discapacidad y sobre todo promover el abordaje integral e inclusivo de los profesionales. Bueno, licenciada Livia González, contanos, ¿quiénes son los expositores que van a estar? Son más de 80 expositores, 43 de ellos son extranjeros, vienen de países como Estados Unidos, España, Brasil, Argentina, Ecuador, Francia y otros países más que ahora no tengo en mente, pero son más de 43. Entre ellos, por ejemplo, queremos citar a la doctora Marcela Gardiulo, que viene de Francia, al doctor Robin McWilliam, al doctor Horacio Lasgarraga también. Y le invitamos a todos los profesionales porque son de diferentes áreas, de psicología, de social, de área médica, fisioterapia, terapia ocupacional, también tenemos políticas públicas. Buenísimo. Bueno, también estamos con el doctor Marco Casartelli, que nos va a hablar de algo que también nos enteramos, que es que dentro de este congreso se va a iniciar una academia única en su estilo aquí en América Latina y por eso le preguntamos al doctor Marco ¿qué es ALDIT, doctor? La ALDIT es la Academia Latinoamericana de Desarrollo Infantil y Discapacidades. Su función principal, o para lo cual lo estamos creando, es para un intercambio entre profesionales de Latinoamérica, para promover los aspectos científicos y también para promover los derechos de las personas con discapacidad. Además, quiero comentar que esta academia es una hermana de las academias americanas y europeas y el objetivo es formar una alianza mundial con estos objetivos. Bueno, qué fantástico. Livia, lo más importante, ¿cómo hacemos para participar? Así mismo, a través de la página web www.congresoritel.org, también en los siguientes números 665-008-0981-800-051. Bueno, fantástico. Espero que hayan tomado nota. Volvemos con ustedes a Estudios.